Hola chicos y chicas, bienvenidos a un día más a nuestro canal y el día de hoy vamos a realizar un jaboncito pues para los peques del hogar que pues se acerca el día del niño y aquí yo tengo un molde que pude conseguir de gelatina que me va a servir para hacer un jaboncito y en la parte superior tiene un avioncito que aquí se los alcanzo a mostrar chicos y bueno creo que es una gran idea y bueno para ello pues voy a realizarlo de dos glicerinas tanto cristal como opaca o blanca y aquí lo que voy a hacer voy a utilizar para el avioncito la glicerina opaca que son 5 gramos y para lo demás obviamente no lo voy a llenar porque sería un jabón muy grande y lo voy a hacer hasta el delineado de la gelatina que son 65 gramos entonces aquí yo pues ya tengo mi glicerina cortada en pequeñas secciones cristal ahí está 64 gramos y los 5 gramos de la glicerina opaca voy a utilizar aceite esencial de kiwi recuerden que para los jabones es aceite esencial no es ni aroma ni fragancia es muy diferente los aromas y las fragancias son para velas y los aceites esenciales son para los jabones y el alcohol que es muy importante para esta arte de los jabones así que lo primero que vamos a hacer pues va a ser derretir nuestros 5 gramitos que voy a utilizar para el avioncito y como es una mínima cantidad únicamente son 5 segundos en el microondas así que vamos a derretir y bueno chicos aquí ya derritió mi glicerina está bastante caliente y voy a colocarla en mi avioncito y bueno chicos lo que voy a hacer es colocar alcohol y en lo que termina de solidificar esta parte vamos a empezar a derretir la siguiente la que es de glicerina cristal como son 60 gramos son 13 secciones de 10 segundos en el microondas hay que remover en cada intervalo así que vamos a derretir y bueno chicos aquí ya derritió mi glicerina está bastante caliente vamos a remover y voy a colocar en este momento 5 gotitas de aceite esencial de kiwi estas gotitas de aceite esencial son las que le van a dar el aroma agradable a nuestro jaboncito y vamos a checar si nuestro jabón ya terminó de solidificar todavía le falta poquito hay que esperar no podemos vaciar en este momento nuestra glicerina cristal ya que está demasiado caliente y si yo la vacío de esta manera lo único que voy a hacer es que se mezclen ambas glicerinas así que hay que esperar a que entibie un poco y bueno chicos ya mi glicerina ya entibió voy a volver a colocar alcohol porque el alcohol también nos sirve como pegamento y esto va a evitar que se desprenda la primer capa de la segunda y volvemos a colocar alcohol hay que esperar a que termine de solidificar y bueno chicos ya mi jaboncito terminó de solidificar hay que empezar a abrir de los lados para que sea más fácil el desmolde le pueda generar aire y aquí está miren que bonito jaboncito creo que es una idea espectacular para este día del niño esperamos que les haya gustado nuestro video suscríbanse, denle like y aquí está